HCH Policial Gracias, buenos días. A continuación el resumen de hechos policiales del fin de semana en la capital y sus alrededores. Ayer fue asesinado de varios disparos el joven Carlos Ulises Martínez Zelaya de 23 años de edad originario de Trojes el Paraíso y residente en Aldea Suyapa. Según versiones de vecinos el hombre recién había salido a trabajar y cuando se dirigía a su casa de habitación fue sorprendido por varios hombres que con pistola y escopete en mano lo asesinaron. El cadáver de Martínez Zelaya quedó tendido en medio de un callejón en Aldea Suyapa, sector Las Cruces. Medicina Forense realizó levantamiento y horas después fue retirado por sus familiares de la morgue capitalina mientras los cuerpos de seguridad del estado investigan su muerte. Aún se desconocen los motivos por qué estaba abandonado con las puertas abiertas y las llaves puestas un furgón con placa guatemalteca en la carretera al norte, kilómetro 27 Aldea El Reventón. El cabezal verde y furgón blanco de 48 pies de largo el pesado automotor quedó estacionado en una calle de tierra a dos kilómetros arriba del puente del río del hombre. Hasta el momento se desconocen los motivos del abandono del vehículo. Personal de la Policía Nacional y del Ejército revisaron el automotor y no se encontró nada. Además, se desconoce el paradero del conductor de la unidad. Dentro del carro no habían pertenencias de los ocupantes del furgón que además estaba vacío. Ayer un aparatoso accidente de tránsito a la altura de la colonia Arturo Quesada en el anillo periférico dejó la destrucción de dos vehículos con el saldo de dos personas lesionadas que fueron trasladadas a la emergencia de un hospital privado. Según las investigaciones en ese sector una pesada volqueta se detuvo por desperfectos mecánicos. El conductor del automotor no ubicó los triángulos de advertencia yendo a impactar en la camioneta azul en la parte trasera de la volqueta del fuerte impacto quedó en medio del carril produciendo el choque del pick-up que circulaba en la misma dirección. Hasta el lugar llegaron autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte para levantar el parte respectivo. Cinco personas fueron detenidas ayer entre ellas una mujer por superar las responsables del asalto de un bus de la ruta urbana. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de los tribunales en el mes de enero ya se ha hecho pues un dato estadístico en relación al número de homicidios que se presentaron en este periodo de tiempo. Podemos informar a la población que en comparación al mismo periodo de tiempo del año pasado se reporta una disminución de 63 homicidios en el mes de enero. También es importante mencionar que la tasa de homicidios pasó de 40 a aproximadamente 39.6 y esta es una buena noticia para los hondureños. Este es producto del fortalecimiento de los operativos de seguridad en el marco de Fusina. Es afirmativo. Recordemos que desde que inició este año Fusina a través de la operación Morazán 2 ha intensificado operativos de seguridad a nivel nacional. Se están efectuando operaciones de alto impacto en sectores donde se ha reportado algún tipo de incidencia delictiva y esto está generando buenos resultados. Ya en el mes de enero como decía anteriormente se reporta una disminución de 63 homicidios en relación al año pasado lo que representa un 19% menos y esperamos que esta tendencia continúe disminuyendo los operativos se van a fortalecer en todo el país. Estamos realizando lo que son saturaciones patrullajes retenes puntos de control registro con el propósito de brindar seguridad a toda la población. Ayer ingresó a la morga el Ministerio Público el cuerpo de Emilson Eduardo Fuentes Bonilla de 23 años de edad quien murió de forma indeterminada en el sector 2 de la colonia Flor del Campo en Comayagüela. Según se informó el ahora fallecido se intoxicó con bebidas alcohólicas. Ayer mismo el cuerpo fue retirado de la morga del Ministerio Público por sus familiares. Hoy será su cepelio. También ayer se registró el ingreso del cuerpo de configuración Flores de 69 años de edad originario de Soledad del Paraíso. El fallecido fue levantado por medicina forense de la morga del Hospital Escuela. Las causas de la muerte aún no fueron determinadas. Al cierre de este informe no se habían presentado familiares para retirar el cuerpo. La Asociación de Veteranos de Guerra en la antesala de los 50 años de la guerra Honduras-El Salvador solicitan al gobierno de la República a través del Congreso Nacional presupuesto para el pago del décimo tercer mes. Estamos en una lucha sobre eso pero nos abrigan esperanzas porque nos han dicho la mayoría de diputados que están con nosotros. Ellos reconocen lo que hemos sido. La patria no se le gana un centavo por defenderla pero más sin embargo lo que no han hecho nada por la patria lo que están haciendo es peleando todavía por grandes cantidades de sueldo y más sin embargo nosotros los veteranos que tenemos compañeros ya podridos en la tierra y nosotros como se llaman luchando que ni las balas nos mataron sino que nos están matando las enfermedades pues ahorita estamos en una lucha y ya la tenemos cerca y esperamos como digamos concretizarla en los próximos meses. Va a ingresar un total solo a la Asociación porque hay dos a los defensores de Nicaragua en 1957 que ya solo son como nueve la élite vamos a decir que las OE los que participamos en la guerra con El Salvador habemos un total de dos mil cuatrocientos treinta y seis y ciento veintisiete que ingresan este mes de enero pues se nos van aglomerando pero eso sí que así también como están ingresando vamos desapareciendo de forma acelerada perdiéndonos como el Bernardo Escuela Blanca que ya estamos en extinción compañeros. Ayer se registraron varios incendios de Zacateras en el Distrito Central en ASEA 5 a la altura del kilómetro diecisiete pirómanos le prendieron juego a una Zacatera y gran parte de unos potreros el juego puso en peligro a unas viviendas que están alrededor de la colonia Habitat y otros sectores aledaños asimismo en la carretera que conduce al departamento de Olancho sector Las Flores otro cerro ardió en llamas aquí se desconocen las causas del siniestro mientras las autoridades investigan las causas del juego ya se había quemado gran parte de la Zacatera y amenaza con continuar si no lo sofocan a tiempo para HCH noticias con imágenes de César Reyes y el acompañamiento de Jorge Richard Mejía les informó Nelson Sorto HCH Policial HCH Policial